Con mensajes de solidaridad y con imágenes donde se invita a la población a cuidarse de una manera más positiva es que algunos representantes del comercio en Pérez Celedón decidieron hacer esta campaña. Estamos hablando de la colocación de cuatro vallas en diferentes puntos de la ciudad de San Isidro del General. ¿De qué se trata esta iniciativa? Vean. Bajo el hashtag llenos de esperanza es que un grupo de empresarios de Pérez Celedón tomó la decisión de colocar cuatro vallas con mensajes positivos en el cantón con el fin de motivar a la población y salir adelante en medio de esta pandemia. Tenemos una en el cruce del UNESCO, tenemos una en los gaviones de la calle principal hacia el sur, tenemos una aquí en el estadio municipal, la que estamos viendo acá en cámara y tenemos otra en la salida del hospital. La idea de cada una de estas vallas fue una campaña creada con estrategia para poder contrarrestar el sufrimiento y el susto que tenemos toda la población con lo que estamos viviendo con el COVID. Queremos llenar la mente y el corazón de la gente de esperanza, muchas veces los procesos son importantes para hacer cambios en la vida y creo que debemos de sacarle lo positivo a esto que nos está pasando y obviamente apoyar al comercio que es lo que todos dependemos. La iniciativa surgió hace varias semanas, incluye la colocación de vallas en algunos puntos, pero también esperan ubicar lavamanos en algunos sectores públicos para que las personas puedan lavarse las manos. Esta iniciativa ya tiene varios meses, en realidad con Raúl de Pipe Shop y con Alken llevamos varios ratos ya hablando de hacer algo, de hacer algo diferente porque uno ve mucho en redes sociales, hay mucha gente que critica ciertas cosas, que dice ciertas cosas pero no actúa. Entonces nosotros como comercio nos quisimos unir, de hecho esta campaña no solo son vallas, son otro tipo de dispositivos para que la gente en diferentes sectores del centro pueda lavarse las manos, pueda estar echándose alcohol en gel, también puedan tener los mensajes de prevención. Entonces nos unimos hace ya varias semanas, coincidió tal vez con el lanzamiento de la campaña de la Municipalidad y la Cámara de Comercio, pero esto no es ninguna competencia, en realidad lo que buscamos es una unión de todos los comercios, de todas las entidades y llegar a un solo mensaje, que es luchar contra el COVID-19 y luchar para que Pérez Celedón no pase alerta naranja. Importantísimo esto porque a nadie le sirve que pasemos alerta naranja, hay que cuidarnos, hay que dar todos los protocolos, hacer todos los protocolos, pero al final tenemos que entender que esta pandemia, que el COVID-19, hay que aprender a vivir, a convivir con él porque si no los comercios y las familias se van a ver más afectadas. Estos comerciantes afirman que la iniciativa surgió casi de inmediato con la campaña PZ Libre de COVID, donde se colocaron valles con imágenes fuertes como estas, pero que no están en contra de la misma. Y es que precisamente estos dueños de comercios en el cantón de Pérez Celedón afirman que esta no es una campaña en contra de la que ya está desarrollando la Municipalidad de Pérez Celedón en conjunto con la Cámara de Comercio en este cantón denominada PZ Libre de COVID, donde se ubicaron valles en diferentes puntos con imágenes, algunas de ellas bastante fuertes con el objetivo de calar en la población, además de la colocación de algunos puestos de información. Estos comerciantes afirman que ellos más bien se están sumando a esta iniciativa de una forma un poquito diferente, pero el objetivo siempre va a ser el mismo, la prevención. Nosotros tenemos varias reuniones, ¿verdad? Antes de que el Ministerio de Salud y la Cámara de la Municipalidad sacaran a la luz las vallas, nosotros ya veníamos reuniéndonos y más bien nos aprovechamos de eso para unirnos con la Cámara, la Municipalidad y el Ministerio para darle nuestro apoyo de que existen dos caras en esto, ¿verdad? Como ahorita les explicaba hace un rato, hay personas que pueden ver las vallas de la Cámara de Comercio y las ven de buena manera, saben discernir el mensaje, ¿verdad? Pero hay otro montón de personas que se están viendo afectadas y emocionalmente y ese tema tal vez les va a afectar más. A esas a las que nosotros nos dirigimos, a personas que con nuestro mensaje van a entender claramente y les va a hacer algo positivo, ¿verdad? Bueno, ubicaron bastantes vallas, la idea es también unirse, digamos, que el mensaje llegue de las dos formas a la población. Claro, nosotros queremos primero llegar a toda la población en general y a podernos sentir apoyados, ¿verdad? A nivel general, como comercio, como una unión total, ¿verdad? Y a nivel de Costa Rica también, hacer un llamado a todo Costa Rica, que si ven esto como algo bueno, que se unan, que también puede beneficiar a todo el comercio en general. Se pensó desde el momento en que salió el COVID, inclusive nosotros como empresa, como Alkin, en el momento que cerramos la oficina del centro, inmediatamente pusimos una valla, dándole fuerza a la gente, porque obviamente eso es un golpe emocional, económico para todos, pero jamás pensando en un tema, en una problemática, ¿verdad? Más bien es darle fuerza a la gente, a la gente hay veces, hay una gente que entiende a golpes y otros con conciencia y nosotros realmente quisimos llenarle el corazón a la gente de esperanza, que es lo que queremos salir adelante en algún momento, ¿verdad? En ese sentido, la psicóloga Cindy Moya, experta en salud mental, habló de la importancia de este tipo de mensajes positivos. Me inclino a que la propaganda tiene que ser de un mensaje de solidaridad, de empatía, donde sí haya unión intersectorial buscando alternativas, pero que en esa unión de instituciones no puede quedar nunca por fuera la salud mental. No podemos buscar una arriesgando a otra, porque si no podemos tener, no estamos dando abasto con las alteraciones emocionales durante esta pandemia. Nosotros también conversamos con algunas personas que pasaron acá, muy cerca del estadio municipal, donde se ubica una de estas nuevas vallas que se ubicó con un mensaje positivo. De esto nos hablaron. Y que tenemos que cuidarnos para que no nos pase lo que están en las otras vallas. ¿Considera usted que era importante solo colocar este tipo o colocar de los dos tipos de vallas? De ahí, los dos, porque hay gente muy inconsciente y que tienen que entender de una u otra manera. ¿Es importante que la gente tome su tiempo para apreciarlas y analizarlas? Sí, claro. Hay para todos los gustos. En parte hay gente que es muy, muy responsable y tendrán que asustarlos de esa forma, pero yo calculo que si la gente es lo suficientemente consciente del peligro en el que estamos, no sería necesario esto, pero desgraciadamente hay gente muy responsable que no mantiene las normas establecidas. Entonces, de ahí habrá que asustarlos de esa forma. Y estas que son ya más de un mensaje de solidaridad, ¿qué opinan? Estas de ahí están perfectas para mí. ¿Con cuál de las dos se inclina? ¿Con las otras que son más fuertes o estas que son un poco más de solidaridad? Es que, como le digo, hay gente que ni por viéndose en seguro enfermos van a aceptar. Entonces, de ahí yo opino que las dos son necesarias muchas veces para hacer conciencia. Así que en la ciudad de San Siro, en general, en los ingresos y en las salidas, ustedes podrán encontrar mensajes un poco fuertes como parte de la campaña PZ Libre de COVID y mensajes como estos un poquito más positivos para la población. El objetivo es que entre todos nos cuidemos acá en el cantón de Pérez Celedón y evitar que más personas se contagien del COVID-19.